¿Por qué será que cuando quiero lastimo? ¿Por qué será, bebé? No me lo explico, no ¿Por qué será, mi amor? Dime el motivo ¿Por qué será que sin tu amor ya no vivo? ¿Por qué será que cuando quiero lastimo? ¿Por qué será, bebé? No me lo explico, no ¿Por qué será, mi amor? Dime el motivo ¿Por qué será que sin tu amor ya no vivo? Y es que las palabras las entiendo, con eso no hay problema Pero a mi corazón, ¿cómo le digo que no muera? ¿Cómo le enseñó a vivir sin tu amor, sin tus besos? ¿Cómo le digo que nunca volveremos a ver? No ¿Cómo le digo, bebé? ¿Cómo lo hago entender? ¿Cómo le explico que no te vuelvo a ver? ¿Cómo le digo, bebé? ¿Cómo lo hago entender? ¿Cómo le explico que no te volveré a ver? ¿Por qué será que cuando quiero lastimo? ¿Por qué será, bebé? No me lo explico, no ¿Por qué será, bebé? No me lo explico, no ¿Por qué será, bebé? No me lo explico, no ¿Por qué será, bebé? No me lo explico, no ¿Por qué será, mi amor? Dime el motivo ¿Por qué será, bebé? No me lo explico, no ¿Por qué será, bebé? No me lo explico, no ¿Por qué será, bebé? No me lo explico, no ¿Por qué será, bebé? No me lo explico, no Porque será que sin tu amor ya no vivo Y simplemente me hubiera gustado Que las cosas no hubieran pasado Y me conoces mejor que nadie ¡Suscríbete al canal!